Hola Juan amigos, ¿cómo están? Los saluda Hugo. El día de hoy tenemos un invitadazo, una entrevista increíble con el gran y el único Solar. Solar, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Estamos aquí en la expo de La Mole y pues aquí estamos esperando que venga la gente y conviviendo. ¡Gracias! ¡Gracias! Duré como cuatro años entrenando en Guadalajara, en la Arena Coliseo de Medrano y pues casi recorrido gracias a la lucha libre y gracias a casi todo el mundo y pues aquí andamos todavía echándole ganas. ¡Qué padre! Y una duda que yo siempre he tenido, ¿de dónde surge Solar? ¿Por qué el nombre Solar, el diseño de la máscara? Platícanos un poco más de eso. Bueno, yo cuando yo llegué a la lucha libre fui a entrenar a Guadalajara, me llevó un primo a la Arena Coliseo y fuimos ahí luchando el solitario, René Guajardo, el Ángel Blanco y varios. Y entonces me dice, oye primo vamos a la lucha, yo ni sabía que era lucha, vamos. Entonces cuando yo lo vi luchar, cuando fuimos a la lucha estaba luchando el solitario, me gustaba como salía y todo eso. Entonces, mira, te voy a enseñar una foto del solitario. Este es el solitario, que a esta foto me la tomé yo, que no iba a pensar que iba a convivir con él, con el solitario muchísimo tiempo, de verdad. Y esta foto fue en el Palacio de los Deportes. Entonces yo le dije al primo, oye primo yo quiero luchar y queríamos, fuimos a pedir informes, queríamos luchar el domingo. Dice, ya fuimos a pedir informes. Le digo, yo quiero luchar el domingo, dice el primo. Yo también. Dice, a ver, ¿han entrenado lucha ustedes? No. Entonces, pues para entrenar lucha es como una carrera de tres, cuatro años. No, pues queríamos luchar. Dice, vénganse a entrenar y ya se van a dar cuenta. Fuimos a entrenar, yo amanecí con calentura casi toda la semana, mi primo regresó como al mes. Y así fue, así fue como entrené, ya empecé a entrenar, entrenar, entrenar. Y yo, pues, en el transcurso cuando estaba entrenando, yo decía, cuando sea luchador yo me quería, como era de un rancho yo, quería ponerme como un cucuzclán, algo así, con una hacha. Entonces, me estaba soleando en la arena coliseo de Guadalajara y decía, sal, sol, sal, sol, solar. Y ching, dije, cuando sea luchador me voy a poner solar. Así fue como nació el nombre de solar. Y ya, así fue, así sencillo, solar. ¿Y el diseño de la máscara cómo surge? Pues, fíjate que ya cuando yo empecé a luchar, dije, bueno, hice un diseño más o menos parecido al sol. Mi primer máscara fue una máscara azul con el antifal rojo y azul y el antifal rojo y de boca abierta. Pero no me gustaba mucho. Entonces, ya con el tiempo la fui modificando hasta actualmente que quedó como está ahorita. He sacado varios colores, como aquí está el original, es oro con rojo. Esta máscara es rojo con plata. Incluso hicimos un trío que se llama Los Caetes del Espacio. Lo sacamos muy poco rojo con plata y ahorita lo estoy sacando. Y con el tiempo la fui cambiando la máscara. ¿Qué es lo que pasa? A veces me tomaban fotos de lado y al lado no tenía sol. Después le puse un sol, después le puse media luna. Y este, porque me tomaba un foto de lado y no se veía, nomás se veía liso todo. Y actualmente ya se quedó así, pero siempre y cuando he cambiado, por ejemplo, muchos colores. Y a lo que voy es que nosotros, como bien sabes, somos un canal de juguetes. Y estamos muy orgullosos de que su leyenda, su legado ya haya atravesado las fronteras. Y tengamos la máscara por parte de nuestros amigos de BuzzFight, que ahora la traigo aquí. Y eso me llena a mí muchísimo de emoción. Y qué padre que tenga un reconocimiento que va a seguir adelante independientemente de todas las luchas, todos los logros, todas las batallas que ha tenido. Claro que sí, de verdad estoy muy agradecido y me siento muy padre. Esta es la primera vez que lo tengo ahorita en mis manos este. Ya me lo había visto ahorita, ya ves con eso del internet, pues ahí se ve todo. Pero me gustó mucho, está muy padre, muy sencillo. Sí, es una persona, me lo hicieron en Estados Unidos. Entonces, sacó esto y han salido algunos otros diseños. Entonces, qué padre que siga la trayectoria de Solar. Si no, acá, aquí está. Y pues ahí estamos echándole ganas a la vida. Pues muchas gracias. Y platíquenos su stand, qué podemos encontrar aquí, cuándo la gente puede venir a visitarlo, cómo podemos tener información de dónde va a luchar. Platíquenos un poco más. Bueno, claro que sí, aquí tenemos un poco, mira, de todo. Aquí hay fotos. Esta foto fue cuando fui la primera vez en Japón. Me lastimó el tigre, el mascarado. Ahí tenemos máscaras, tenemos playeras, caritas, fotos, máscaras. Bueno, aquí hay un poquito de todo. Aquí si la gente no trae, se puede llevar una playera, se puede llevar una foto, lo que guste. Si no trae dinero, nos llevamos la foto. Aquí no hay problema. Aquí venimos a convivir y que la gente se lleve algún recuerdo de su ídolo. O gracias por seguirme y yo se los agradezco. Perfecto. Pues ya saben, juego, amigos. Pero antes de despedirnos, no me quiero ir sin pedirle, por favor, que me firme, que me ponga un autógrafo aquí en esta miniatura. Claro que sí, con mucho gusto. No es una broma. Muchas gracias.